El sueño me subo hasta las sillas con una cosa que pasó, la última javirada, durmiendo ya en Sangüesa y con la puerta cerrada. ¿Con que no se han encerrado? ¡Qué pasada de ronquidos! ¿Tiene que ser un león o un bicho ya extinguido? Y es que en Cácter y Escarra la cosa no fue a mayores, pero estando ya en Sangüesa, el circo de los horrores. Los de los pueblos flipaban. ¿Cómo se quedó la gente? ¿De dónde es ese tío? Me tiembla hasta la gente. ¿No se ha de cortes? ¿Qué no se ha de cortes? Mirando hacia la esquina, pronto nos dimos cuenta. Estaba como un tronco durmiendo a pierna suelta. El amigo José Julián, conocido como Pocha, tiene el sueño profundo y ronca como una morsa. Ni los ciervos en Berrea arman tantísimo ruido. Creo que tengo un tronco. Es algo que ya no olvido. No dejo dormir a nadie. De Castejón o Murchante, Buñuel ni Riva Forada, ni Tudela ni Cascante. Y a todos lo comentaban a la mañana siguiente. Nadie pudo dormir con ese ruido ambiente. Qué manera de gruñir. No me quiero imaginar cómo roncarás el día que te animes a caminar. Yo el año que viene vuelvo. No pienso aguantar ronquidos. Haznos un favor a todos. Duerme en el coche tu primo. ¡Gracias! 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 Ya está. En el mi consejo de hoy, os queremos enseñar cómo cerrar una puerta sin derribar un pilar. Hoy solo necesitaremos una portada, un pilar, ser un poco torpes y tener ganas de cenar. Mi primo José Miguel terminaba de currar y luego a la conde Cosa el trato se va a dejar. Y acordáis a mi primo, no le gusta mucho hablar. Cascata por los codos y todo sin respirar. Y entre tanto cotorreo, puede ser algo normal que si se pone a hacer algo le pudiera salir mal. ¿Qué haces pues José Miguel? ¿Qué son esos aspamientos? Ahí sí te oirá a tu padre decir esos juramentos. Ahora venga José Miguel. Hazme el favor de callar. Cierra la portalada y vámonos a cenar. ¿Pero qué te crees que estoy haciendo? ¡Pero que va mucho duro! A ver si ya es Mallorca. ¡Casi está en la apura! Hace falta ser el zoquete pa' no saber ni cerrar. Una simple portalada. Pues eso, le que empuja. Si casi tiras la pared, ¿cómo la ibas a cerrar? Si en vez de la portalada, tirando esta bar del pilar. Mira a ver si hablas menos y está tal lo que estás. Que el diablo no has pensado, te nos has de matar. ¿Qué pasaría si juntamos Ferrari con Ibiza, algún vídeo de por medio y también la policía? Ahora no vais a entender todo, que ahora os lo voy a contar. Lo que le pasó a estos dos es difícil de explicar. Eduardo Zapata y Germín se fueron de vacaciones. Unos días, casa Ibiza. Manda la cosa a cojones. Lo primero que hicieron, alquilar un cochecico. Un Ferrari sin capota. Algo normalico. ¿Qué pasa con esta pata? ¿No lo podés arrancar? ¿Aún va a tener que ir yo si lo queremos sacar? Cuando lograron sacarlo, no paraban de fardar. Con el coche pol Ibiza, lo que vamos a ligar. Pues pocos duró el viaje. Cien metros escasos. Cala o en medio la calle. Y un kilómetro de atascón. Aquí no ha pasado nada. Ante todo discreción. ¿Veis? Ya está andando el coche. Y sin haber arrofollón. Creo que le supo a poco la nota que estaba andando. Y lo verté con el móvil. Todo lo estaba grabando. Esto es Ibiza, señores. Iba gritando Zapata. Y mientras tanto iba el otro, sacando fuera las patas. Menuda la que liasteis. Pero la menuda la que liasteis. ¿Cómo os miraba la gente? Y las risas se acabaron cuando os paró la gente. No voy a entrar en detalles. Que os librasteis por los pelos. De una pedazo de multa de más de 600 euros. Ha habido tríos famosos a lo largo de la historia. Os voy a citar alguno que me viene a la memoria. Famoso fue trícicle. Y también martes y trece. En Cortes también hay uno que una mención se merece. Juan Carlos Huerta y Landa. Y como no don Pimpón. Invítanos a comer. Preparad buen chuleto. Si van a comer por ahí, solo pueden ir a bufet. Porque entre los tres se comen hasta Cristópolos Pires. Se fueron un día al chino. Al guó que se detuvo y por poco no se comen hasta el mantelker de tela. Probaron todo lo que había. Venga, bandejas y platos. Dejaron el bufet más peládico que un pato. Que marga de comer. Y sin echarse una mancha. Que por poco no se come hasta el chino de la plancha. Cuando fueron a pagar, quisieron dejar propina. Ya que hemos comido tanto, dejar contenta a la china. No venís más por aquí. Que no queremos propina. Que por muchos como ustedes, esto se nos va a la luna. La china desconsolada. Y los chinos con estrés. Nadie ha pasado por aquí que coma como esos tres. Pues se quedaron con hombres. Que lo sepan esos chinos. Más tarde ese comirón, dos cabezas de tocino. Poneos a diez cachitos que os llaman los cuatro cintos. O dentro de un par de años, os llamarán los quinientos. Quiero terminar diciendo y poner por condición que todo lo que aquí decimos es todo sin mala intención. Y quien así no lo entienda. Y tan a mal se lo tome, todos juntos le diremos el que se pica, vamos con él. Gracias. 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 Pero chico, es que es tan formal que ya no sé qué decirte, por mucho que investigo, no te encuentro en un despiste. Sigue así muchos años, en serio te lo digo, una cortesía menor, y así lo te la escribo. ¡Gracias! Con todos mis respetos, no te voy a decir nada, lo diré tu compañero. Te han operado las manos, y no puedes bailar, yo soy un baloteador, lo que más le puede fastidiar. Pero sé que tú y yo se va, aunque no puedas aplaudir, les vas a animar mucho sin dejar de sonreír. Recupérate pronto para poder ensayar, y así el año que viene, aquí arriba puedas estar. Vos pasaste por la guerra, y cruzasteis a Japón. Al pasar por este pueblo, os cogimos a un patrón, Pocho de Togo, de Tomicuazo. Este es Alejandro Cabrejas, el día de paloteado. Es un chico bastante tímido, que se estrena en el tablao. Eres hijo modelo, deportista y estudiante, pero en las tareas de casa, un poco a corto amante, y es casi tender la ropa, asegúrate primero de coger la ropa limpia y no la sucia en el cesto. Para ti esto es importante, y si te lo hago en el beso, ven a que yo te dé el abrazo. San Miguel lo que nació, fue creado por Dios, con su divina gracia, Dios lo que nos coronó. Por eso yo te llevo grabado en el corazón. Te milagro, José Javier, verte aquí tan puntual. Hoy no tienes dentista, eso en ti es algo normal. Pones más de mil excusas para abrir a los ensayos. Ay, si fuera para otra cosa, irías como un rayo. A ver si el año que viene cumples esta promesa, llegando tú el primero, y nos das una sorpresa. Hoy el 19 de septiembre es nuestro santo patrón. Celebramos los cortesinos con culto y veneración, las fiestas del Santo Arcángel con muchísima emoción. Vayamos todos a honrarle un desecolazo. Gracias a San Miguel, yo nunca te olvidaré y siempre te llevaré grabando. A petición tuya, Carlos, hoy no tienes cortesía, así que si me lo permites, se la voy a hacer a las chicas. Ellas también son danzaris, también son del Paloteao, y no iban a ser menos, que pa' eso están en el tablao. Aprovechando la ocasión, este año se despiden Blanca García, Sandra Miñez, Claudia Lerín y Garmiñe. Va a ser muchos años, los que bailáis serían tablao, así que recibiré este fuerte aplauso, que bien os lo habéis ganado. La alcance de San Miguel es el mejor medio enero, que nos saca de los peligros en cuantas veces nos vemos. De Sodoma y Gomorra y al mismo tiempo advirtieron, nadie se vuelve a mirar, es un castigo del cielo. Así como no libres de sacándonos de las llamas, libres del pecado y del castigo del infierno. Bienvenido a un fermarín, o mejor dicho el abuelo. Entrada en el Paloteao, ha causado un gran revuelo. Y es que con la edad que tienes, raro es que subas al tablao. ¿No te habrás confundido? ¿Querías ir a los jubilados? ¿Querías que haber echado, echando la partida? Café, copa y puro, y vuelta con la cuadrilla. Pero nada, Ancel Marí, a la vejez viruelas. Que tengas mucha suerte y te salga de primera. La ciudad de Zaragoza, la capilla del aseo, por milagro de San Miguel, fue fabricado en su templo. Cuatro lámparas de plata, que seguido están ardiendo, y un embajado de bronce, que parece el universo. Bajando de la embajada de Cristo Redentor Nuestro, danos luz para adoraos y hacer los mayores prodigios para todos los de este pueblo. Qué ganas que tenía que te fueras a cascada. Ocho años estaba aquí, dando mucho lavar. Este es mi primunay, lo conoce el pueblo entero, por su gigante chapela o su monopatín negro. Ahora que has sido padre, has asentado la cabeza, preparas más biberones y sales menos de fiesta. Ahora que te retiras, puedes hacer de profesor, enseñar bien a tu hijo para tener buen sucesor. Gracias.